Bueno, recién terminamos la charla y los comentarios que uno siente espontáneamente del contador público nacional Adán Bal. Quiero comentar un poquito del caso de Mansilla, el famoso caso La Casa del Horror, que todos se lavaron la mano. Y me falta una que es Silvina, ya lo estoy agendando, Silvina Calveira. Me estaba olvidando de ella, de atenderla Silvina. Anotadita. Señores, ¿dónde saltó todo esto del señor Horacio Cocos que tiene secuestrado a la familia enferma psicológica y psíquicamente hace 20 años? El señor no es cualquier cosa. El señor trabajó para la SIDE, trabajó de agente secreto. Es un especialista en físico-químico. Así que no es cualquier cosa. No se sabe dónde recibe la plata para vivir. Pero bueno, acá se llenaron la boca saliendo en canales nacionales por televisión. Se llenó la boca y agrandándose la jueza Silvina Cabrera de Rosario El Tala. El fiscal Samuel Rosquín del departamento Tala maliciosamente atropelló a los testigos, diciéndole que estaba muy enojado, muy enojado, porque los testigos hicieron este caso a nivel provincial y a nivel nacional con la prensa. Y nos mandaron un bozal legal, que realmente no es legal, es ilegal, es ilegal, señora jueza Cabrera y señor fiscal Samuel Rosquín. Se ve que están todos señalados por el mismo dedo y cortados por la misma tela. ¿Qué pasó? Hasta ahora la jueza Cabrera no hizo nada, el fiscal Samuel Rosquín tampoco, la jueza de Garantías de Mancilla, Marilín Soldá, menos, el jefe policía Orbe, ya lo vamos a nombrar a lo último, el intendente Pascinato sigue lavándose las manos, el director del hospital de Mancilla, Franco Warlett, hace casi años que está apañado por diputados y senadores, como por ejemplo el diputado Navarro, el ex senador Blanco, que Blanco está acusado de violación y de acoso sexual y de golpes y de violencia de género. ¿Lo sabían eso o no? El ex senador que salió, que terminó ahora. La asistente social Mariela, no recuerdo el nombre, que dijo que ella iba toda la semana a verla a las hijas, no fue nunca, fue una sola vez el año pasado. ¿Y qué pasó en Mancilla? Solamente al hombre le llegó una nota, un oficio, donde tenían que retirarse de la casa, por 90 días. Se retiró, las cuatro hijas y la esposa quedaron solas, están enfermas psicológicamente y psíquicamente, están las historias clínicas en el hospital psiquiátrico de Rosario del Tala, nadie las pidió, nadie las vio. ¡Qué bárbaro! Silvina Calveira, que se golpea el pecho y cobra un sueldo, dice que denunció el viernes primero de mayo. Lo único que le interesó a Calveira, salir en Crónica TV, después desapareció. ¿Sabe lo que pasa en Mancilla hoy? Hoy no dejan entrar a la prensa en la ciudad de Mancilla. ¿Quién? El comisario Orbez. ¿Quién daría la orden? La jueza Cabrera, el fiscal Rosquín y la jueza de garantías local, Marilín Soldá. Hoy nadie puede entrar a Mancilla. Aparte, ni los del campo pueden entrar. El que quiere ir a sembrar o a levantar la cosecha o a hacer algo en el campo, ahí a dos kilómetros de Mancilla, tiene que rendir cuentas. En Mancilla, 2.200 habitantes. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa últimamente. A ver qué se decide. A ver si alguien hace algo, pues se están todos rascando allá abajo con un guante de boxeo. Todos se están rascando con un guante de boxeo para no lastimarse en las entrepiernas, señores. Voy a pasar a otro, a otro paso. Que ese no lo voy a dejar nunca. Siempre lo voy a dejar para lo último. ¿Qué está pasando en Novoya, señores? ¿Qué está pasando en Novoya? ¿Qué está pasando con el delegado de Vialidad Nacional, Daniel Russo Koch? ¿Sabían que Koch, antes de ser delegado nacional, delegado entre ríos en Vialidad Nacional, él siendo diputado se venía reuniendo con una empresa constructora haciendo negocios cuando era diputado, con la constructora de Amonte? Bueno, nosotros tenemos la foto, tenemos la información, tenemos todo. ¿Cuál es la necesidad del señor Koch, Daniel Koch, el representante de Sergio Massa en Entre Ríos? Ser Vialidad Nacional delegado y desde ahí haría negocios. ¿Sabe lo que dice Koch? Hoy lo encontré y le descubrí lo que yo no quería enterarme. Hoy lo crucé en un reconocido negocio de Paraná. Tengo las fotos, tengo con quién se juntó, con quién charló, que le dio un paquete arriba de la camioneta porque no se pudo bajar a darle el paquete porque se enteró de que yo estaba ahí adentro. Daniel Koch con la empresa constructora de Damonte haciendo negocios no en las oficinas de Vialidad Nacional, en un café de una estación de servicio, ahí donde cierra los contratos Koch. Qué raro, ¿no? Bueno, ya vamos a ampliar esa noticia. ¿Qué pasa? Vamos a volver al tema del fiscal Uriburu, a hacerla dejé picando. Ayer la dejé picando con el negocio que hicieron con unos campos de una productora propietaria de Nogoyá, el cual le hicieron una camita bien hecha, con todo, la camita completa, y se le quedaron con los campos. Uno de los que se le quedó con los campos y que le hizo toda la camita esa es de apellido Manacero de Victoria. ¿Y sabe con qué se pagaron esas comisiones? Con seis autos cero kilómetros que se los repartieron entre los involucrados, los padres y los hermanos. Pero no son cualquier auto, autos importados. Eso la semana que viene lo vamos a hablar muy de frente y vamos a mostrar todas las pruebas. ¿Qué pasa con los secuaces del fiscal? Nosotros no queremos que el fiscal renuncie, nosotros queremos que el fiscal siga, que el fiscal Uriburu siga, porque a mí me metió preso durante dos horas. Por ser prensa y por no decir lo que él quería decir. ¿Y sabe por qué? Me metió preso dos horas. Porque le conozco todas las cosas y ¿sabe qué? En el diario nuestro la gente abajo comenta. Entonces, ¿qué es lo que quería el fiscal Uriburu? Que yo baje todas las noticias desde el fallecimiento de la señora R.P.P. La señora que se ahorcó de la municipalidad. Lo digo así porque no puedo decir los nombres. R.P.P. Ya saben de quién hablo. ¿Por qué? Porque yo al bajar de la página el fiscal Uriburu no había prueba de nada y en la página están las pruebas de todo lo que hace él. Desde el allanamiento cirquero que hizo, el allanamiento payasesco, de sacarle las cosas afuera y cruzársela a la vereda de enfrente. No nos callamos la boca y no me voy a callar la boca. Así termine preso o así termine libre. No me callo la boca fiscal Uriburu. Voy por todo y no tengo nada en contra suyo. Al contrario. Voy a ir para descubrir sus andanzas oscuras. Esa es la realidad. ¿Qué de la vida de sus secuaces Martínez y Martínez? Rod y Nachi. Pinky y Cerebro al lado del Guasón. Pinky y Cerebro al lado del Guasón. ¿Qué están apretados ahora de que el señor Rod y manda carta de documento? ¿Tienen miedo que se descubran las cosas que hicieron? No se olvide fiscal y no se olvide Pinky y Cerebro Pinky Martínez y Cerebro Martínez que hay dos policías que ustedes involucraron y le hicieron la vida imposible. Ustedes dos y el fiscal. Uno terminó en Victoria y el otro ¿dónde terminó? En la calle. Porque no comulgaba con las cosas que hacían ustedes. Le dije que tenía 23 causas. Que tenemos 23 causas estudiando de lo que hicieron mal. El Guasón el Pinky y el Cerebro. Y no sé si no son más. Empezamos con la causa de RPP y lo vamos a seguir hasta el final por abuso de poder, instigación y atormentos seguidos de suicidio, señor fiscal. vamos a seguir con lo de Manacero y vamos a seguir con la casa de calle Moreno a la cual se le habría inventado falsos papeles después que las propietarias fueron a hablar con usted y usted le mandó a la policía y las hizo allanar y le hizo sacar de la casa y encima las golpearon y las lastimaron y se le quedaron con la casa. ¿Eh? Usted usted quiere saber las cosas. No se olvide que usted sabe lo que yo sé del cura, del curita. Usted no sabe eso, que yo se lo dije de que cuando vaya a juicio yo lo voy a sacar en el diario. No sé si lo recuerda, 2011, Monseñor Maulión, el Intendente Hanneman, el curita, Mauro Uribarri, Coque García, Usted Federico Uriburu, no se olvide de la causa de las monjas, que eso también hay otras cosas. La casa de calle Moreno, usted la golpeó a las mujeres. Usted la golpeó. Usted las mandó golpear y sacarla, atormentarlas. Y lo más triste de esto, ¿sabe qué es? Que la prensa de Nogoyá calla. La prensa de Nogoyá calla. No escucho ninguno de la prensa, ninguno de los gallitos con la garganta de oro, los que hacen gárgaras con tachuelas, como por ejemplo Bonifacio Villarruel, Maximiliano Medrano, Ángel Ponce, Javier Di Sábato, Canal 4, la gente FM del Éxodo. No los veo, no los veo que estén hablando de las causas del fiscal. ¿Le tienen miedo? ¿Están pagos? ¿Qué pasa, prensa? ¿Qué pasa los muchachos que hacen gárgaras con tachuelas y con arena? ¿No cantan más el tango con arena? Señores, esto simplemente es leve. Ya vamos a volver con todo el día de mañana. Vamos a presentarle otro informe más de opiniones entre mate y mate. y en la semana que viene arrancamos con toda. Muchas gracias a todos mis amigos que me están enseñando a hacer este programa. ¡Gracias!